Oye, tremenda exposición, pero la verdad fuiste a la cereza del pastel, literal, ve nada más. Sí, la verdad, mira. Oye viejo, ¿cuántas camionetas te trajiste? Siete camionetas y un auto. Un auto, vi el veler allá arriba. Pues nos venimos al concurso de la elegancia y obviamente puras personalidades elegantes. Aquí, ¿cómo estás viejo? Elegancia, la de Francia. Muy bien, Nica, ¿y tú? Pura belleza, la francesa. Oye viejo, estoy viendo ahorita. ¡Ay, el wey cabeto! ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué gusto saludarte? ¿Cómo sabes que un producto es bueno cuando lo ponen sobre una camioneta como estas? Una Ford F-100 del 56, 57. ¡Qué cosa tan hermosa de tono! ¿Cómo conservas estos tonos? Obviamente con los productos de Don Barry. Barry Meyers hizo esta clase de productos solamente para vehículos muy sofisticados. Y muchas gracias a Efi Muñiz que proporcionó esta camioneta al mundo. Completamente restaurada para que use productos de primera calidad. Oye, muy bien, ¿eh, Meyers? Mucho detallado, a la perfección. Un Ford automático de primer nivel. Un vehículo customizado de todo a todo. De los interiores. La alfombra de nudo. Interiores personalizados. Una mezcla de color soberbia. De otro nivel. Estamos en el evento de la Elegancia Whiskey Lucan. Con grandes troconones. Muchas personalidades y marcas sorprendentes. Pues el concurso de la Elegancia es todo un éxito gracias a la presencia de personalidades como Efi Muñiz. Pues deja decirte que se trajo gente muy poderosa. Viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, tremenda exposición. Pero la verdad, fuiste a la cereza del pastel. Literal. Ve nada más. Oye, viejo, ¿cuántas camionetas te trajiste? Siete camionetas y un auto. Un auto. Vi el veler allá arriba. El veler gris. Convertible. Pues tremenda exhibición. Voy a mostrarles las camionetas. Sé que la gente, a lo mejor en la antigüedad, no veían la camioneta como un objeto de clase y de elegancia. Pero yo creo que hoy se dieron cuenta que son las que están robando las miradas. Las cámaras. Oye, cuando quieran, vamos a ir a tu taller de vuelta. Porque la verdad es que todos los días llegan proyectos nuevos. Todos los días. Ya algo más moderno. Ya estamos trabajando. Y ya sabes que es tu casa, Nica. Gracias, viejo. Y a toda tu gente, a todo tu foro. Pues ahí los esperamos. Bueno, ya se la saben. Visita las redes sociales de efimuñiz.com. Y sobre todo porque si quieren ustedes arreglar un proyecto de estos, pues vayan haciendo fila. Porque la verdad es que está muy socorrido. Ahí los esperamos. Ya salió, Nica. Vamos a echarle un vistazo. Pues deja decirte que esta es la Siete Leguas. Con un motor coyote. Modificada en toda la extensión de la palabra. Vamos a ver los interiores. Ve ese volante. Las camionetas, hoy por hoy, están rifando en la escena de los vehículos modificados. Esta camioneta es una Big Window. Trae también ya su trabajo de maderas preciosas en la parte posterior. Una camioneta más preparada por el buen Efi Muñiz. Ve nada más. Achecate los videos que tenemos de estas camionetas. Porque la verdad, a mí me siguen quitando el sueño de lo hermosas que están. Muy buen trabajo. Muchachos. La생uda a que viene de estos pasos. A continuación. ¡Gracias! Este podemos decir que es la Pues la versión Antigua de la Expedition O de la Explorer Llevaba esa gente para pasear Pero este vehículo Lo reconstruyeron A la perfección Desde cero Pero en algún momento Pues tú podías llevar aquí A dos personas sentadas, otras dos personas aquí Pues la Expedition o la Explorer Podían tener en esta Su versión antigua También de Cran Un auto modelo T De 1917 Es otro modelo T Lo que fue la era De la producción, los inicios de la producción en masa Un vehículo pick up Descapotable Y al lado aquí un camión de bomberos Que cosa tan hermosa Sus contenedores de agua Las lámparas de búsqueda y rescate Las mangueras para Ir a apagar el incendio Pues que cosa tan hermosa Mira aquí la sirena Para hacer sonar El sonido de la emergencia Y un gran faro buscador La campana Para ir anunciando Que es hora De cubrir una emergencia Forte De 1924 Para emergencias de incendios Que hermosura Que hola muchachos Que bueno que vinieron Bueno como hacías el delivery Como entregabas tus mercancías En la En la década de los 1910 1915 Bueno utilizaban este tipo de vehículos Obviamente que no todo el mundo Tenía el acceso Se utilizaban mucho las carretas Pero seguramente una gran empresa Si podría tener un vehículo de entrega Así como este Un delivery 1911 Mira para anunciar que ibas llegando La campana Este si era algo complicado De manejarse Y seguramente Vamos a tener un video De compromiso Para saber como se manejaba Y como se encendía la iluminación En estos vehículos Y si tu sabes como Por favor déjamelo dicho En la caja de comentarios Que ejemplar tan hermoso De encendido de crán A eso le daban cuerda Echaban a andar el motor Que interesante vehículo Mira hasta un extintor de esa edad Rines de madera Un vehículo de 1911 Que cosa tan hermosa Pues nos venimos al concurso De la elegancia Y obviamente Puras personalidades elegantes Aquí como estas viejo Elegancia la de Francia Muy bien Nica Y tu Pura belleza la francesa Oye viejo Estoy viendo ahorita La gente esta viendo En el monitor Este Ferrari Fue chura de tu taller Si Me dices Me estas hablando Acerca de los tonos De esta fábrica de pinturas Glacery Si Viejo Necesitamos pintura Y la gente quiere un código original Así ¿Dónde lo podemos conseguir? Mira te voy a explicar Nosotros estamos trabajando Para restauraciones originales Con Glacery Es una filial De BASF Es una marca alemana Ellos tienen una homologación De la FIBA Que es la FIBA Es la Federación Internacional De Vehículos Ancestros Ok Que tienen sede en Turín Ellos regulan todo Digamos globalmente A cualquier auto Que sea catalogado Como original Ok ¿Sale? Entonces Esta empresa tiene una homologación De ellos Como un repuesto original ¿Qué quiere decir? Yo tengo un Ferrari 308 GTS Como el que estas platicando ahorita El que presentamos Les doy A Glacery Tengo un Ferrari 1978 308 GTS Y ellos Me mandan el color Al código original Como salia De agencia Garantizado Y homologado Por la FIBA Entonces Es una belleza Desde 1890 Nica Este Ellos tienen Todos los carros O la gran mayoría En su catálogo Es como Llegas Oye le pegué a mi Jetta Este 2020 Llegas a PPG O a la que sea Y te dan tu botecito En color plata Reflex Ok Ah Llegas aquí a Glacery Y te dices Tengo un Packard De 1938 En el azul cobalto Y lo tienen Te lo entregan así En tu botecito Obviamente que para dar Ese tono Tenemos que tener Una preparación Y materiales adecuados Tu manejas Todos esos materiales En tu taller Si Glacery Es una línea base agua Eso si Pero los transparentes Son de ultra alta calidad Este Tienen una durabilidad De más de 5 años Y de verdad Son unos productos Que nos han facilitado A nosotros mucho En el taller Todos los transparentes De esta marca Entonces son duros Para poder tener Una aplicación Con la calidad Europea Exactamente Bueno Tu recordarás Estas pinturas Eran esmaltes Lacas Que literal Cuando los pulías Se te quedaba La pintura en la mano Del mismo color Exacto Pero bueno Ahora Ya es una tecnología Nueva Con transparente Con una base color Pero que igual Exactamente el color Una cosa impresionante La que hacen en este taller Y próximamente Quiero comprometerte Que me permitas Compartirlo con la audiencia Porque es sorprendente Las cosas que estás terminando Voy a darle un vistazo A tu trabajo Y agradecer muchísimo Que me permitas Compartir con la audiencia Este trabajo grande De Speed Shop De Saki Garage Gracias hermano Y de verdad De apasionado Apasionado Porque te sigo también En las redes Por favor que me hace De verdad O sea yo sé que A ti te encanta Todo lo que tiene que ver Con motores Llantas clásicos Todo te fascina Te vuelves loco Así lo transmites Y me encanta Estar contigo siempre No puedo dejar De ir a visitarte Te agradezco muchísimo Nos vemos pronto Saki presente En el concurso De la elegancia De Whisky Lookan Robando cámara Porque está teniendo Una presencia sobria Muchas gracias viejo Un abrazo Bueno mira Hola como estás Que gusto saludarlos Bye Oye Voy a visitar aquí Las obras estas de arte Mira esta Ford Bueno la gente Que son amantes De la Ford Me dará el favor De la razón Lograr estos tonos Que aunque no es La paleta original Darles esta perla Este flake Bueno pues está precioso Que buen gusto Sencillo Hermoso Ahí está la madera Un baúl Para poder cargar Con todas las cosas Necesarias En este auto Yo ganador Del Huawei Legends Del 2022 Muchachos buenas tardes Aquí construido Por el señor justicia Como está Buenas tardes señor Mira para que nadie Le haga nada Un swap Hemi 6.0 litros Mucha gente me dirá Ah mira Le pusieron un swap Si pero este Poner este motor Dentro de esta carrocería Les aseguro Que no fue nada sencillo Y ven nada más Esta mezcla de tonos Esta flamita dorada Que hermoso trabajo Le hicieron Trabajo de DB Drive De sonido Y las consolas Y en la parte interior Un trabajo personalizado De tapicería Bueno pues las cosas Que haces aquí Presentes aquí En el concurso De la elegancia Ve nada más Esta forcita También de los años 50 No este es de los 40 Ve el trabajo Que le hicieron Matándole todos los cromos Quitándole todas Las molduras originales Este tono negro En la parte De la parte posterior Pues mucho trabajo Muy esmerado Ya con Mira es del 49 Esta Pues un trabajo Muy esmerado Por parte de los muchachos De Speed Shop En el concurso De la elegancia Pues vamos a seguir Viendo cosas especiales Porque de esto Esto va a haber Bastante En este video Chécate eso Pues el poder De Dodge Presente Con este Magnum Máquina 5.9 Máquina 360 Modelo 1982 Y esta es la pesadilla De los Mustangs Es la forma En la que Le quitas el sueño A cualquier Foringero A cualquier Amante de los Mustangs Con un monstruo Como estos Estamos hablando De un vehículo Con cuatro gargantas En su carburador Máquina 360 Nos está arrojando Más de 300 caballos De fuerza Naturalmente Tiene una percha Y un porte Muy elegante Viejo ¿Cuántos Mustangs Te han pelado los dientes Nomás al verlos? Dilo 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 Así Pues la verdad Nunca he competido así Con Mustangs Ni con nadie Le digo general Me enfoco en lo mío En el coche Y no No le peleo Ahí a Mustangs Como dicen Cada marca Hizo sus bellezas De autos Pero en un alto Me encantaría ver este duelo Me encantaría ver este duelo Con un Fox Body A ver de qué cuero Salen más corredas Os vamos a seguir viendo Bellezas Aquí en el concurso De la elegancia Un gusto Nos vemos Bueno pues Una cosa hermosa Este Magnum Pues aquí la presencia De Dodge Mopar Venom es este Super V Muy elegante Completamente original Marracuda Pues hoy me di grasa Me di gusto Me di gozo Con consola central Estándar Cuatro velocidades Para adelante Imagina 360 También Hoy este es 318 Este era 318 318 318 318 Pero es el primer año En que usaron Encendido electrónico Ok Su cajita electrónica Hasta 72 eran de platino Trae su carburador original Que es el cártel Temocuar Que tiene la parte central De vaquelita ¿Eso los trajo La policía federal de caminos? La policía federal de caminos Usó algunos super Bueno No eran Super Vs Pero realmente Se producía como el Super Vs En un universo paralelo Esta fue la que alcanzó La camioneta gris De Pedro Márquez Y su novia Esa es la anécdota Que hay ¿De verdad que sí? Sí Entonces la Cheyenne Le tenía miedo A uno de estos super Vs Absolutamente Dígalo Declárelo Vamos a decirlo Que se diga las verdades Qué bonita nave Qué bonita Qué cosa tan hermosa De vehículo La verdad es que es histórico Y les agradezco Que hayan traído Estos ejemplares Para que todo el mundo Los Presidentes de nuestra federación De la presencia de Alfonso Señor presidente ¿Cómo está usted? Yo soy un vago Que nada más Ando tomando videos por ahí Pero me encanta Ver los carritos Que traen Los verdaderos amantes De los autos Pues qué cosa tan hermosa Y felicidades por un gran evento Muchachos Pórtense bonito Gracias Vamos a seguir buscando bellezas En la arqueología automotriz Aquí en el En el concurso de la elegancia De Whiskey Lucan Nos vemos Siempre es grato ver autos Que no habías visto En mucho tiempo Bueno pues chécate Este vehículo Ay el buen Cabeto ¿Cómo estás Rey? Qué gusto saludarte Pues encantado de ver ¿Qué trajiste? Mustang Mach 1 6, 9 y 70 Qué barbaridad Aderezar Y a ponerle todas las cerezas De los pasteles Aquí al evento de la elegancia Qué gusto saludarte Rey Síganlo por favor A quien pudiera No haberte conocido Garage de pepino Garage de pepino Ahí está Cabeto Qué gusto saludarte Ahorita nos vemos Dios mediante No, no pasa nada Bueno pues ya se la saben Estamos en el evento de la elegancia Con puras personalidades Pasándola a todo dar Yo les pido por favor Que se suscriban Que toquen la campanita Y recuerden Que los eventos Nos ayudan A entretenernos A encontrar cosas hermosísimas Como este Dino Alpine Como este Mercedes Y encontrarnos Con buenos amigos No, no pasa nada No, no pasa nada